En Tinaclin, Tinaco Limpia de Guadalajara, te ofrecemos nuestro servicio de desinfectar tinacos. Es importante desinfectar tu tinaco ya que en esto se pueden encontrar muchos factores de contaminación y más si no cuentan con una tapadera. Algunos de los contaminantes son lama, lodos, sedimentos y si este se encuentra sin tapadera, hay la posibilidad de que se encuentre palomas ahogadas y heces de pájaro. Si tu tinaco cuenta con alguno de estos factores de contaminación, es importante desinfectar ya que esto podría afectar tus tuberías provocando que se tapen e incluso que el agua que abastece tu casa se torne de un color verdoso u obscuro con olores desagradables. En Tinaclin te ayudamos a desinfectar tu tinaco de plástico albesto rotoplast y citijal. Hemos atendido al público tapatío desde el 2005.